Y ahora es un placer presentarles a nuestro orador misterioso para esta noche. Hans Hermann Happe es un destacado economista y filósofo libertario de la Escuela Austriaca. Por cierto, no estará aquí en persona, estará aquí a través de Zoom. Así que sigue siendo Hans, ya sea que esté en la descarga o digitalizado. Quiero decir, podríamos tener una versión digitalizada de 3D de él aquí mismo. Es profesor emérito de Economía en la UNLV, distinguido miembro principal del Instituto Maisis, fundador y presidente de Trapperty & Freedom Society, y ex-editor de la revista de Estudios Libertarios. Está casado con el economista Dr. Gulchen Emery Happe y reside con su esposa en Estambul. El profesor Happe asistió a la Universidad de Saarlands en Alemania, la Universidad Goethe y la Universidad de Michigan para estudiar filosofía, sociología, historia y economía. Obtuvo su doctorado y su habilitación, que es un extraño título europeo, en Sociología y Economía de la Universidad de Goethe. Enseñó en varias universidades alemanas, así como en el Centro de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Hans Hopkins de Bolonia en Italia. Creo que lo inventó. En 1986 se mudó de Alemania a los Estados Unidos para estudiar con Murray Rothberg. Siguió siendo un estrecho colaborador de Rothbergs hasta la muerte de este último en 1995. Además de tres libros en alemán, el profesor Happe es autor de A Theory of Schöschelisemann Kapitelsem, The Economics and Ethics of Private Property, Economic Science and the Austrian Method, Democracy, The God that Fall, and Boy Did It. La gran ficción, la propiedad, la economía, la sociedad y la política de la decadencia, y la breve historia del hombre, el progreso y la decadencia, así como numerosos artículos sobre filosofía, economía y ciencias sociales en revistas populares y revisadas por pares. El profesor Happe nos hablará esta noche sobre reflexiones sobre el método para el estudio adecuado del hombre. De acuerdo, gracias. Les hablo esta noche desde mi hogar emocional en Austria a ustedes en mi hogar intelectual en Augurn. El tema de mi discurso que arregle con mi viejo amigo Joe Salerno es para reflexiones sobre el método en el estudio adecuado de los hombres. Todo el manuscrito es bastante largo y produje una versión muy abreviada que aún podría parecerle bastante larga. Lo más probable es que veas la versión completa en algún momento de octubre. Pero déjame empezar. Podemos aplicar los mismos métodos utilizados para el estudio de piedras, plantas y animales, también para el estudio de los hombres. Consideramos y tratamos a los hombres como un objeto físico, como una piedra que se puede medir en términos de peso, altura, volumen, masa, densidad, temperatura, forma, etc. Y que se encuentra y se mueve en el tiempo y el espacio. Además, como las plantas, el hombre es un organismo con metabolismo, crece, vive, se reproduce y muere. Y al igual que los animales, el hombre es un cuerpo autopropulsado equipado con órganos sensoriales y en busca de comida y sexo. No hay nada de malo en tal naturalismo porque, al igual que las piedras, las plantas y los animales, el hombre es de hecho una parte de la naturaleza y, como tal, comparte algunos puntos en común con todas las demás partes. De hecho, como lo demuestra en particular el éxito de la fisiología y la medicina, el estudio de los hombres como un objeto dado de la naturaleza natural no solo es posible, sino de eminente importancia práctica. Pero el relato naturalista de los hombres no debe captar la esencia de los hombres, lo que los hace únicos y los distingue de todas las demás cosas, de las piedras, las plantas y los animales. De hecho, cualquier descripción de este tipo fracasaría de la misma manera que una descripción de una pintura o una pieza musical en términos de física, química, etc., no captaría la esencia de la pintura como pintura y la música como música. Sin embargo, especialmente entre los científicos naturales, como muestra de su papel seguro de sí mismo como científicos sensatos, la opinión es bastante prominente de que tal reducción de los hombres a nada más que la naturaleza es posible y deseable. que todo lo que puede o eventualmente se sabrá sobre los hombres es el resultado de los mismos métodos que se aplican también a las piedras, las plantas y los animales. Puede que no tengamos tanto éxito en este esfuerzo en este momento, pero ese es el único camino a seguir. Por muy popular que sea, no es difícil descubrir el error fundamental en este punto de vista. El error se hace evidente una vez que reflexionamos sobre qué es lo que estamos haciendo actualmente. Yo como orador o escritor y tú como oyente o lector. Y lo que cualquier científico natural debe hacer también cada vez que presenta los resultados de su investigación. La respuesta es que nos hablamos con palabras y oraciones significativas. Nos comunicamos con otras personas con la intención o con el propósito y con el objetivo de lograr algún tipo de coordinación o cooperación con otras personas, y podemos tener éxito o fracasar en este esfuerzo. Sin duda, podemos dar una explicación naturalista de algunos aspectos de los fenómenos de la comunicación de la misma, manera que podemos dar una explicación naturalista de una pintura o una pieza musical. Hay cuerdas vocales, sonidos, garabatos en papel, actividades cerebrales, movimientos corporales, etc. involucrados, pero no hay nada que se encuentre en tal relato naturalista que nos permita concluir que estos movimientos, sonidos, garabatos, sonidos, nervios, etc., tengan algún significado o propósito y sean utilizados por un hablante o escritor como medio de comunicación, ya sea con éxito o no, con otras personas. En la naturaleza y en la evolución natural, no hay nada con propósito, significativo, verdadero, falso, exitoso o fracasado. La naturaleza no tiene propósito. La naturaleza y las leyes de la naturaleza son lo que son y funcionan de la manera que lo hacen, invariable e indefectiblemente. La muerte y el morir no son una refutación de alguna ley natural. Son eventos tan naturales como la vida y la vida. Además, las plantas y los animales no tienen la intención de sobrevivir y ayudar a reproducir sus especies. Simplemente lo hacen o no lo hacen. La supervivencia y la extinción de algunas especies de plantas o animales son eventos naturales que deben explicarse en términos naturalistas. La supervivencia no es el resultado de una planificación exitosa, ni la extinción indica una planificación defectuosa. En toda la naturaleza, no hay planificación, las cosas simplemente suceden. Solo nosotros, los hombres, tenemos propósitos al tratar con la naturaleza, incluidos otros hombres. Solo transformamos materiales dados por la naturaleza a propósito en artefactos y usamos tales artefactos como medios para el logro de otros propósitos. Solo usamos palabras y símbolos no verbales como medios, por lo tanto, sonidos o signos significativos, para afectar alguna respuesta definida de o en otras personas. Y solo de los materiales y artefactos hechos por el hombre no se puede decir que sean correctos o incorrectos, éxitosos o fallidos, dado un propósito humano. Y solo de las palabras y oraciones hechas por hombres como medios para el propósito de la comunicación. Interpersonal se puede decir que es significativo y entendido o no, exitoso o no, y verdadero, falso o indeterminado. En consecuencia, todo científico natural, ya sea biólogo, fisiólogo, químico, genetista, neurólogo, que afirma que los hombres pueden reducirse a nada más que a la naturaleza, se enreda en una contradicción. Con esto, ya hemos alcanzado varias ideas filosóficas importantes. Por un lado, con el lenguaje hemos identificado el punto de partida necesario para filosofar. No podemos filosofar sin poder hablar, escribir, escuchar y leer. De hecho, esto no se puede negar so pena de contradicción porque la negación misma tendría que venir en forma de palabras y oraciones. Por lo tanto, hemos llegado aquí a una primera visión sobre los hombres que se considera verdadera a priori. Además, el lenguaje sirve para la coordinación y cooperación interpersonal. Y para ello, debe ser una lengua común y pública. Y, de hecho, es aprendido por personas pequeñas, bebés que primero no pueden actuar y hablar en absoluto, en cooperación e interacción con personas adultas. De hecho, el hombre se convierte en un individuo consciente de sí mismo, una persona, solo en cooperación con otras personas a través de un proceso de socialización. Además, reconocemos que en lugar de una metodología pan-naturalista, tenemos que aceptar un dualismo que debe adoptarse desde el principio en el estudio de los hombres, un dualismo metodológico. Si bien todos los métodos aplicables a piedras, plantas y animales también son aplicables a hombres, no todos los métodos aplicables a hombres también son aplicables a piedras, plantas y animales. Podemos hablar en palabras comunes con otras personas para coordinar nuestra conducta. Sabemos por qué hacemos o decimos lo que estamos haciendo o diciendo, y sabemos o sabemos cómo averiguar por qué otras personas dicen y hacen lo que son. Además, sabemos o sabemos cómo averiguar si hemos entendido o llegado a un acuerdo con los demás. Y todo lo que hacemos o decimos se atribuye o imputa a quien lo hizo o lo dijo. Y esta persona se hace responsable de lo que hizo o dijo. Nada de esto es cierto para las piedras, las plantas o los animales, a pesar de algunas protestas de ciertos amigos de los animales. Podemos hablar con piedras, plantas o animales todo el tiempo que queramos, por supuesto, pero no podemos comunicarnos con ellos. Además, como posiblemente la idea más importante implícita en lo que he dicho hasta ahora, en el hecho de que filosofar debe comenzar hablando en un lenguaje común, la relación entre hablar o lenguaje y actuar y actuar necesita una explicación adicional. Todo hablar y comunicar es una acción, pero no toda acción es comunicar. Como toda acción, la comunicación es una actividad motivada y con propósito. Apunta a una meta anticipada. Expresa como todas las acciones el juicio de valor de un actor y revela su preferencia. El actor valora el objetivo al que apunta y prefiere lograr el objetivo en lugar de otro. Como cualquier otra actividad, hablar y comunicarse también implica costos de oportunidad. Una persona también puede usar su tiempo corporal para otras cosas, excepto hablar, escribir, escuchar o leer. Pero no toda acción es comunicación. De hecho, como se acaba de mencionar, comunicarse con otras personas tiene costos de oportunidad. Los asuntos son diferentes de persona a persona, por supuesto, pero normalmente se pasa mucho más tiempo en nuestras actividades diarias haciendo cosas en silencio, haciendo cosas con cosas, con no personas en lugar de hablar. De hecho, incluso el propósito de las acciones comunicativas, de nuestras palabras dirigidas a los demás, a menudo no es tener algún tipo de conversación con otra persona, sino dar o recibir instrucciones prácticas sobre cómo hacer ciertas cosas en silencio y en silencio en el entorno. Material de uno. Llamaremos acciones instrumentales a los actos silenciosos que se realizan para lograr algún fin específico, dentro del mundo material, en contraste con las acciones comunicativas. Las acciones instrumentales son la base de toda nuestra civilización material. Cada casa, calle, automóvil y fábrica, cada martillo, clavo y ladrillo, etc., etc., es el resultado de una acción instrumental exitosa de la ingeniería, por así decirlo. De hecho, hoy apenas queda naturaleza. Prácticamente todo lo material que nos rodea es un artificio construido y fabricado a propósito, cultura material en lugar de naturaleza cruda. Y la acción instrumental es también la base de todas las ciencias naturales. Todas las ciencias, desde la lógica hasta la geometría, la aritmética, la física, la química, la biología, la fisiología y la medicina, tienen su origen en la vida cotidiana. Al aprender a seguir demandas simples o complejas, los niños aprenden el significado de and y or, de uno, de algunos y de todos. Es decir, de coyunturas lógicas, a veces también llamadas conectivos y cuánticos, y de ahí las reglas elementales del razonamiento concluyente. Artesanos, comerciantes, ingenieros, técnicos, manitas, curanderos, plantadores, criadores, para alcanzar sus diversos objetivos instrumentales, han aprendido cómo medir de alguna manera el espacio, el tiempo y la duración, cómo pesar, cómo contar, cómo dar forma, cómo distinguir, cómo mezclar, combinar o separar diversos materiales, ya sean inanimados o animados, y cómo comparar tamaños, intervalos de tiempo, pesos, volúmenes, números, formas y formas. La ciencia no es más que la consecuencia y la construcción de los logros alcanzados por artesanos y artistas, en el sentido más amplio de este término, en la vida cotidiana. La única adición importante que aporta la ciencia es que todos los instrumentos de medición, como las varas de medir o los relojes para la longitud y el tiempo, por ejemplo, están estandarizados. Es decir, se construyen y operan de acuerdo con la misma norma o receta, y entregan debido a estos datos que son independientemente de cualquier actor en particular, datos trans o intersubjetivamente verdaderos o válidos. Por lo tanto, se supone que todos los actores que se enfrentan a la misma tarea o problema llegan a los mismos resultados de medición, excepto, por supuesto, por algún posible mal funcionamiento del instrumento de medición. Contrariamente a la imagen que muchos científicos tienen de su propia actividad y su importancia, la ingeniería, la tecnología y la fabricación no son ciencias aplicadas y, por lo tanto, de menor rango y dignidad que las ciencias puras. Las cosas son exactamente al revés. Lo que viene metodológicamente primero y lo que hace posible la ciencia tal como la conocemos y proporciona su fundamento último es la construcción y la ingeniería humanas. No habría ciencia ni datos científicos como los conocemos sin varillas de medición, relojes, planos, rectángulos, básculas, contadores, lentes, microscopios, rayos X y máquinas de ultrasonido, y más y más. Las llamadas leyes naturales, entonces, no conciernen realmente a la naturaleza cruda y a los procesos en la naturaleza cruda. Más bien, las leyes naturales son reglas o recetas prácticas o técnicas generales para organizar algunas condiciones iniciales dentro del mundo material, alguna disposición experimental específica o alguna constelación y operación específicas de instrumentos de medición estandarizados o dispositivos técnicos, que luego, dejados solos y por sí mismos, sin ninguna intervención adicional, siempre conducirán a uno y el mismo resultado deseado. La generalidad y la universalidad de tales leyes, entonces, no es hipotética ni necesita ningún soporte inductivo como se sostiene comúnmente. Más bien, está implícito en el hecho mismo de que todos los procedimientos y todos los objetos o configuraciones aplicables para tales procedimientos se describen en tendencias impersonales o términos intersubjetivos para que cualquiera pueda reproducirlos a voluntad. Mientras que las acciones instrumentales que proporcionan la base de toda nuestra cultura material, así como de todas las ciencias naturales, son acciones silenciosas. Y el éxito o el fracaso instrumental también pueden ser determinados en silencio por un actor, independientemente de lo que otras personas digan o hagan, solo y para sí mismo. Tales acciones, como ya se señaló anteriormente, se aprenden típicamente en comunicación y cooperación con otras personas y son, incluso si se realizan en silencio, eventos inteligibles que pueden describirse en términos de algún lenguaje público. Volviendo por fin nuestra atención ahora a la acción comunicativa, materia de las llamadas ciencias sociales, conviene hacer algunas observaciones generales desde el principio. La acción comunicativa es el uso por parte de una persona de palabras, oraciones o símbolos significativos de un lenguaje público común dirigidos a otras personas con el propósito de afectar o cambiar su conducta y barra diagonal o su percepción de la realidad en una dirección deseada. Si bien el significado de cambio en la conducta no requiere más explicación aquí, la noción íntimamente relacionada de un cambio en la percepción de la realidad merece más atención. Al aprender un idioma nativo, en lo que se llama juegos de lenguaje wittgensteiniano, en los que el uso correcto y común de palabras y oraciones se entrena y ejercita mediante la realización exitosa de ciertas acciones, y el ejercicio de las acciones a su vez se corrige mediante el uso de ciertas palabras, las personas adquieren una percepción de la realidad en gran medida, si no del todo común. Todos, incluso los niños pequeños, distinguimos de manera segura y confiable entre piedras, plantas y animales, objetos naturales o dados por la naturaleza. Además, podemos distinguir de manera segura y confiable entre las cosas naturales, por un lado, y los instrumentos y artificios, por el otro. Todos los instrumentos, y más en general, todos los medios, como un martillo, una cuchara, un automóvil, un cigarrillo, un lápiz, etc., son cosas reales y parte de nuestra realidad común, pero no son de naturaleza cruda y pueden reconocerse e identificarse como un martillo, una cuchara, etc., solo en la medida en que los hombres podamos asignarles un propósito humano. Sin propósitos humanos subjetivos, no podría existir ningún martillo, cuchara, etc., o más bien, ninguna cosa objetiva podría identificarse como un martillo o una cuchara. Sin embargo, lo más importante es que al adquirir un lenguaje y una percepción común del mundo, también conocemos la existencia de hechos e instituciones sociales. Se trata de hechos e instituciones que conciernen a las relaciones entre hombres y hombres, más que entre hombres y naturaleza. La institución social más fundamental, por supuesto, es un lenguaje común en sí mismo como un medio para comunicar y coordinar las acciones de uno con las de otras personas. Sin embargo, junto con el lenguaje que proporciona la base para la creación de todos los demás hechos e instituciones sociales, también aprendimos sobre hechos e instituciones como la propiedad privada, los productos básicos, el intercambio, las ventas, el dinero, los precios, los contratos, las promesas, los saludos, la alabanza y la culpa, el matrimonio, el divorcio, la paternidad, la familia, los parientes, las empresas, los clubes, las asociaciones, los empleadores y los empleados, los superiores y los subordinados, los nombramientos y los despidos, y una y otra vez. Todos estos hechos e instituciones también tienen alguna expresión o rastro en el mundo material, al igual que las palabras significativas. Las palabras significativas tienen algún aspecto de portador físico-material, pero al igual que para las palabras significativas, ninguno de estos hechos e instituciones son parte de la realidad de la misma manera que nuestra naturaleza cruda, o los instrumentos materiales son parte de la realidad. Mientras que el significado de las palabras, como el significado de las palabras, todas estas relaciones conciernen, definen, constituyen o regulan las relaciones interpersonales, y todos desaparecerían de la realidad si no existiera una comunidad de hombres que se comunican y cooperan. Más precisamente entonces, podemos determinar el lenguaje ahora como un medio para hablar con otras personas a fin de coordinar nuestras acciones dentro de una realidad común, es decir, una realidad percibida en términos en gran parte, si no completamente idénticos, compuesta de naturaleza cruda, de cosas e instrumentos fabricados, así como de hechos e instituciones sociales, lo más importante, la institución de la propiedad que determina lo mío y lo tuyo. Ahora, mirando más de cerca las acciones comunicativas, notamos de inmediato que la comunicación interpersonal puede tener una gran variedad de propósitos y, en consecuencia, una gran variedad de éxitos y fracasos. Mi propio propósito aquí en este esfuerzo, por ejemplo, es presentar una secuencia inteligible de argumentos que, en principio, puedan ser seguidos, repensados y recapitulados independientemente por todos para lograr una percepción de realidad común con respecto a un tema determinado, aquí el tema de los hombres. Sin embargo, el tiempo es escaso y cada acción tiene su costo de oportunidad. Y así, la mayoría de la comunicación humana en realidad sirve para otros propósitos que argumentar a favor de la verdad de alguna proposición. Usamos palabras o signos significativos para llamar a alguien o llamar la atención sobre algo. Usamos palabras para ordenar, advertir, preguntar, explicar, saludar, disculparnos, prometer, ofrecer, charlar, contar una historia o un chiste y para muchos otros propósitos. En consecuencia, el éxito o el fracaso de una acción comunicativa dirigida a la coordinación puede tomar muchas formas. Sin embargo, en cualquier caso, depende de un doble logro, la comprensión del contenido proposicional del discurso y la aceptación de su finalidad y modo de proponerlo. La coordinación es exitosa si te pido que me traigas un plátano y tú me traes uno, o si te saludo y tú me devuelves el saludo. No tiene éxito si no conoce el significado de plátano o trae o la institución social del saludo, y me muestra un oso de peluche en su lugar, o responde a mi solicitud o mi saludo diciendo, por ejemplo, tengo 60 años, lo que indica que no ha entendido todo el propósito de mi acto de habla. Del mismo modo, la coordinación no tiene éxito si entiendes lo que digo, pero rechazas mi propuesta y respondes, por ejemplo, no recibo órdenes de ti, o no tengo tiempo, o simplemente te alejas de mí. Además, y de manera importante, la coordinación o descoordinación fallida puede tomar dos formas o resultados posibles. Simple decepción o conflicto serio. Después de que decepcionantemente se alejó de mi solicitud o no devolvió mi saludo y mi acto de hablar ha fallado. Ambos seguimos con nuestros asuntos diarios como antes. Yo con los medios bajo mi control y tú con los medios bajo tu control. Es un caso de decepción. Un conflicto resulta si en lugar de que me traigas un plátano o devuelvas mis saludos, lo que sería una comunicación exitosa, o te alejas de mí, lo cual es una comunicación decepcionante. Respondes, por ejemplo, quitándome un libro de la mano o tirándome del pelo en contra de mis protestas. En este caso, chocamos porque queremos emplear los mismos medios escasos, el libro o el cabello, para fines incompatibles. Debido a la escasez de medios físicos, solo se puede realizar y cumplir un propósito. De lo contrario, debemos chocar. La cuestión crucial con respecto a las acciones comunicativas es, y aparentemente ha sido desde siempre, sin embargo, si puede haber leyes sociales en el mismo sentido de leyes que podemos hablar de leyes naturales. Es decir, podemos formular reglas o recetas de hablar o escribir que si se aplican en condiciones idénticas. Es decir, condiciones expresadas en términos infernales o transubjetivos, para que sean reproducibles o repliquables por otras personas, siempre producirán la misma respuesta en el destinatario. Basándome en lo que ya se ha explicado, mi respuesta a esta pregunta no puede estar en duda. Incluso si muchos de los llamados científicos sociales creen en tales leyes y las buscan diligentemente, todo el esfuerzo está mal concebido y condenado al fracaso desde el principio. Y la razón fundamental de la imposibilidad de cualquier ley social ya ha sido identificada es el hecho de que los seres humanos pueden entenderse o entenderse mutuamente, en base a tal comprensión, reconocerse mutuamente y sus respectivas acciones como únicas y diferentes de todos y cada uno de los actores. En consecuencia, es imposible para el científico social hacer lo que el científico natural siempre hace casi naturalmente. El, el científico natural, describe la cláusula if de sus proposiciones en términos naturalistas u objetivos, en términos de algún arreglo experimental de varios objetos materiales o su medición por algunos instrumentos, de medición estandarizados. Y lo mismo con la cláusula zen de las proposiciones. Esta cláusula, entonces, la cláusula zen también se describe en términos de vocabulario naturalista. Incluso si el científico social logra organizar condiciones externas idénticas de objetos naturales y artificiales, así como de otras personas que rodean a un actor determinado. E incluso si todas las características naturalistas de los diferentes actores, como el peso, la altura, la edad, etc., se controlan o se mantienen constantes. Sin embargo, diferentes personas, Pedro o Pablo, siguen siendo objetos de estudio reconociblemente diferentes. Y por lo tanto no existe una cláusula if general y generalizable if clause existe. La razón es que todas y cada una de las acciones de una persona están fundamentalmente y en última instancia, impulsadas por sus juicios de valor personales, por el valor subjetivo atribuido por un actor a sus diversos objetivos potenciales y, más específicamente, su preferencia subjetiva o orden de rango de y entre tales objetivos anticipados competidores o rivales en el tiempo en cualquier momento dado. Y que no poseemos y nunca poseeremos un instrumento que satisfaga el requisito de medición científica de la transubjetividad mencionado anteriormente, que nos permita medir y comparar científicamente los valores y los órdenes de preferencia de diferentes personas. Los valores y las preferencias son como propósitos, no forman parte del mundo externo objetivo, y no existen unidades de valor o utilidad o grados de preferencia. Por lo tanto, no se puede asegurar la identidad o la igualdad de algunas condiciones iniciales, es decir, de la cláusula if, por ejemplo, para diferentes actores y no es posible una ley social general. Así que la predicción de las acciones humanas definitivamente no es tan ciencia como se concibe típicamente. Pero como nuestras experiencias cotidianas confirman una y otra vez, tampoco se trata de conjeturas fortuitas. Es, si se quiere, emprendimiento en el sentido más amplio de este término. A lo largo de toda nuestra vida, tratamos de adaptarnos con éxito a nuestro entorno y a los cambios en nuestro entorno compuesto por materia prima, materiales hechos por el hombre, pan, plantas y animales domesticados y entrenados, y de otras personas. En lo que respecta a las acciones instrumentales, no somos infalibles, por supuesto, pero logramos un grado relativamente alto de certeza. Y las mejoras e innovaciones técnicas son predeciblemente imitadas y adoptadas rápidamente también por otras personas. En lo que respecta a las acciones comunicativas, sin embargo, nuestras predicciones se refieren a la respuesta de otras personas capaces de aprender y otras siempre más, especulativas y sujetas a un mayor grado de incertidumbre. Sin embargo, tenemos y conocemos un método para reducir esta incertidumbre. Todas las respuestas son las respuestas que deben atribuirse a algunos actores particulares. Y somos capaces, en principio, de comprender, Verstain a cada persona y por qué, por qué razón y con qué propósito hace lo que realmente hace o ha hecho en el pasado. El método principal de Verstain, como se indicó anteriormente, es la adquisición de un lenguaje común. Obviamente, es más difícil comprender y predecir las acciones de nuestros semejantes si no compartimos el mismo idioma que si lo hacemos. Compartir un idioma es ver el mundo en términos más o menos similares, y esto ayuda significativamente a dar sentido a la conducta de otras personas. Este instrumento no es de ninguna manera perfecto. Algunas personas tienen más éxito en la comprensión de los demás y pueden hacer y discernir más y más finas distinciones, ya sea en palabras o acciones, que otras personas. Y la institución social de un lenguaje común en sí misma no está rígidamente dada, sino que puede sufrir cambios considerables, incluso si son típicamente lentos y en gran parte marginales en el transcurso del tiempo. Pero nadie puede prescindir por completo del lenguaje, e incluso la persona más aburrida es capaz de comprender a los demás. Además, la comprensión repetida overseen, la observación, la cooperación y la comunicación con alguna persona en particular nos ayuda desde el concepto a formar el concepto del carácter o tipo de personalidad de una persona. Además del tipo más obvio de hombre y mujer, el del introvertido o el extrovertido, el torpe o el inteligente, el tímido o el atrevido, el aburrido y perezoso o el curioso y ambicioso, el hedonista o el adquisitivo, el oportunista era un tipo principal y así sucesivamente. Estos y otros tipos de personalidad no siempre se distinguen claramente entre sí. Y el carácter de una persona puede y puede cambiar con el tiempo. Pero por el momento, para el corto e intermedio plazo que bien puede durar para siempre en algunos casos, la comprensión del carácter de otra persona agrega cierto grado de constancia de contenido temporal y confianza a nuestras deliberaciones porque de alguna manera delinea el rango probable de conducta de una persona y, por lo tanto, nos ayuda a predecir mejor sus acciones futuras. Junto con la adquisición de un lenguaje común como la segunda institución social más importante, viene nuestra comprensión de la propiedad. Incluso de niños pequeños, aprendemos a distinguir entre lo mío y lo tuyo, entre las cosas que me pertenecen a mí o a mis padres y las cosas que pertenecen a los demás. Ninguna sociedad puede prescindir de esta institución a menos que vuelva a una lucha animal por la supervivencia. La institución social de varios o la propiedad privada también, como en el caso del lenguaje, no es fija de una vez por todas, sino cambiante y sujeta a posibles cambios futuros. Y, sobre todo, son las disputas sobre la propiedad. ¿Es mío o tuyo? ¿Y puedo o no puedo hacer esto con tal y tal? Estas cosas están en el fondo de todos los conflictos. Pero en cualquier caso, la institución social de la propiedad es, si se quiere, una institución conservadora que típicamente sufre solo cambios lentos, graduales o incrementes, excepto por el raro evento de alguna revolución violenta. saber qué cantidad y calidad de cosas una persona determinada puede llamar suyas, qué es su propiedad, y qué otros miembros de la comunidad de habla circundante llaman suyas, es de gran ayuda para predecir sus acciones futuras. Porque la cantidad y calidad de propiedad de una persona ejerce algunas restricciones bastante estrictas sobre su rango de posibles acciones futuras. Por último, pero no menos importante, las personas suelen dedicar una cantidad considerable de tiempo a realizar funciones o desempeñar roles, aprendidos junto con una multitud de otras instituciones sociales. Actuamos en el papel de padres, de esposos y esposas, hijos, tíos y tías, policías, maestros, estudiantes, médicos, camareros, vendedores, hombres de negocios, corredores, banqueros, miembros de clubes de fútbol chesso, sacerdotes, papas, presidentes, reyes, etc., etc. Ninguno de estos roles o funciones está rígidamente definido. Una misma persona puede asumir diferentes roles en diferentes momentos, y algunos roles pueden asumirse simultáneamente. Algunas instituciones, roles y funciones pueden volverse obsoletos. Se pueden establecer nuevos roles y funciones. Y, por supuesto, personas específicas a veces pueden salirse de su rol y fallar en el desempeño de su función asumida. Sin embargo, nada de esto cambia el hecho básico de que la previsibilidad de la acción futura de otra persona aumenta. Enormemente una vez que se desconocen los roles y funciones actuales desempeñados y ejercidos por esta persona. invariablemente queda un elemento de incertidumbre y cada rol y función deja espacio para la interpretación personal. Pero cada rol y función también implica algunas reglas, rutinas y estándares generales. Y la predicción de la conducta de las personas identificadas como que ejercen ciertos roles o funciones es a menudo poco más que una cuestión de rutina. Sin embargo, incluso los resultados más esclarecedores que las ciencias sociales empíricas han sacado a la luz o lo harán en el futuro nunca deben considerarse leyes, ya sea de tipo determinista o probabilístico. Son y nunca pueden ser más que ideas sobre eventos históricos únicos, correlaciones, desarrollos, tendencias, tendencias o patrones. Pero entonces, aparte de toda la investigación social empírica basada en Verstén sobre historia y eventos o desarrollos históricos, nosotros, hombres comunes y corrientes, así como un científico social profesional, tenemos un método adicional disponible para dar sentido al mundo social. De hecho, un método que puede producir un conocimiento de mayor certeza que el asociado o atribuido a cualquier ley natural, sin reclamar infalibilidad, por supuesto. Mencioné brevemente el tema del Begreifen antes del análisis conceptual. Y permítanme agregar a esto aquí, no sabemos y nunca sabremos por qué la naturaleza funciona de la manera en que lo hace. Simplemente lo hace. Sin embargo, sabemos más sobre los hombres que sobre cualquier cosa natural. Sabemos que el hombre hace lo que hace por una razón y con un propósito. Eso es con algún estado de cosas futuro anticipado en mente. Sabemos que todo lo que hace el hombre como empresario, lo hace con medios que se buscan adecuados para alcanzar algunos fines. Y sabemos todo esto con certeza apodítica o a priori, en la medida en que no podemos disputar tal conocimiento sin afirmar realmente su verdad, en el sentido de que su negación es en sí misma una acción con propósito y dirigida a un objetivo. Y mientras tanto, nunca podemos predecir científicamente el contenido específico de nuestras acciones futuras o las de nuestros semejantes. Que nuestras elecciones específicas de fines y medios en un entorno continuamente cambiante, como acabo de demostrar, basadas en nuestro conocimiento apriorístico sobre la estructura formal de toda la acción humana, podemos deducir un número impresionante de conclusiones igualmente priorísticas y universalmente válidas. Estas conclusiones están directamente implícitas en el concepto de acción, o bien son conclusiones alcanzadas indirectamente en conjunción con algunas condiciones o premisas empíricas y empíricamente verificables iniciales explícitamente establecidas, para permitirnos también hacer algunas predicciones apodícticas, no falsificables, de importancia central con respecto al mundo social, siempre que estas condiciones iniciales se cumplan y cumplan. presentaré solo algunos ejemplos de tales proposiciones aquí para darle una idea de su estado epistemológico, así como de su importancia práctica. En el transcurso de la próxima semana, aprenderá muchos más de estos tipos de proposiciones adecuadas. No conocemos todos los objetivos humanos potenciales, pero si sabemos con certeza que, sean cuáles sean, se supone que deben mejorar el bienestar de un actor. No conocemos todos los medios potenciales empleados por los hombres en sus actividades, pero si sabemos con certeza que todo lo que un actor utiliza como medio deriva su valor como bien para el de valor atribuido por el actor al fin objetivo que se supone que debe ayudar a lograr, que se supone que los medios ayudan a lograr. Además, aunque no podemos saber o predecir científicamente qué cosa o entidad puede ser utilizada como un medio o un bien por los hombres, sabemos con certeza que por cada cosa considerada como un bien por un actor, sostiene que más de tal bien es preferido por el sobre menos. Además, sabemos con certeza que a medida que se agregan más y más unidades de algún bien dado a nuestro suministro, menor es el valor adjunto a una unidad de dicho bien, ya que esto solo puede emplearse para la satisfacción de fines o necesidades cada vez más bajos o menos urgentes. Esta es la ley de la utilidad marginal decreciente. Además, si bien no podemos predecir con seguridad las ubicaciones futuras de un actor, dónde estará y cuándo, podemos predecir con seguridad que nunca puede estar en dos lugares al mismo tiempo y del mismo modo, que nunca puede realizar simultáneamente dos acciones contrarias o contradictorias, como subir y bajar las escaleras de suma o la escalera al mismo tiempo. Por cierto, tenga en cuenta que los poperianos tendrían que calificar estas proposiciones como no científicas porque aparentemente no son falsificables. Y, sin embargo, los principios de coartada no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, que implica la primera proposición que acabo de darle, por ejemplo, constituye una herramienta indispensable en prácticamente todas las investigaciones penales, como todo lector o espectador de historias de detectives sabe, y a nadie se le ocurrió cuestionarlo o abandonarlo o tomarlo como algo falsebel. No podemos predecir científicamente qué tipo de bienes o productos producirán los hombres y qué tipo de bienes o productos podrá consumir. Pero sabemos con certeza que no puede haber consumo sin producción previa. Y también podemos estar seguros de que lo que se consume hoy no se puede consumir de nuevo mañana. No podemos hacer predicciones seguras y ciertas sobre dónde, cuándo y qué tipo de intercambios, ya sean de bienes materiales o inmateriales, como palabras o gestos, por ejemplo, tendrán lugar entre varias personas. Pero si sabemos con certeza que para que se lleve a cabo cualquier intercambio voluntario, debe sostenerse que ambas partes del intercambio esperan que el intercambio mejore. que evalúan los bienes a intercambiar como de valor desigual y que tienen un orden de preferencia opuesto con respecto a ellos. Además, sabemos con certeza que cualquier intercambio no voluntario, sea cual sea el asunto, hace que una de las partes esté mejor a expensas de empeorar la situación de la otra parte. Además, desde el comienzo de la historia humana, no podemos saber qué tipo de cosa es convertirse en un dinero que sea un medio de intercambio común, cuánto tiempo debe mantener su estatus como dinero, o qué otras cosas podrían reemplazarlo como dinero en el futuro. Pero para cualquier sociedad que exceda el tamaño de un solo hogar y con un mínimo de división del trabajo, podemos, basándonos en nuestro conocimiento priorístico sobre la estructura universal de acción, deducir y predecir con seguridad el surgimiento de algún medio común de intercambio. Porque cualquier intercambio directo de bienes o servicios requiere una doble coincidencia de deseos. Debo querer lo que tú tienes y tú debes querer lo que yo tengo. Sin embargo, este obstáculo y limitación del intercambio directo pueden superarse y las condiciones para un actor pueden mejorarse por medio del intercambio indirecto. Una persona que no puede lograr lo que quiere en intercambio directo puede aumentar sus posibilidades de que Dios obtenga lo que finalmente quiere si logra adquirir primero un bien más comeste la y se ve el que el suyo a cambio de ser más fácilmente vendible por lo último que quiere. Esta práctica aumenta aún más la comerciabilidad del bien en cuestión y estimula a otros a seguir este ejemplo. Así, paso a paso, a través de la imitación motivada racionalmente, surgirá un medio de intercambio común que se llama dinero como el bien más fácilmente vendible y más ampliamente aceptado, y como tal se distinguirá claramente en su función tanto del productor como de los bienes de consumo. Con el dinero vienen los precios del dinero, las comparaciones de precios y el cálculo económico. No hay nada que saber con certeza sobre los precios monetarios futuros pagados por esto o aquello, sobre las comparaciones de precios futuras o sobre los cálculos comerciales futuros. Pero, de nuevo, hay algunas cosas que sí sabemos con certeza. Por ejemplo, si se aumenta la cantidad de dinero, el poder adquisitivo por unidad monetaria se reduce por debajo de lo que hubiera sido de otra manera. Un aumento en la cantidad de dinero no puede aumentar la riqueza social general, como lo haría y podría hacer Cook con un aumento en los productores y bienes de consumo, sino que solo conduce a una redistribución de la riqueza en beneficio de los productores de dinero. El cálculo económico requiere que pueda comparar la entrada de producción con la salida de producción para determinar si los medios menos valiosos se transformaron en medios más valiosos según lo previsto. Para que tal comparación sea posible, debe haber precios monetarios para todos los factores de producción, así como para todos los bienes finales. Bajo el socialismo al viejo estilo, con todos los medios de producción poseídos y controlados por un comité central, no existen precios de factores de entrada y, por lo tanto, el cálculo económico bajo el socialismo es imposible. También podemos saber con certeza a través de la ley de la utilidad marginal, que si el precio de algún bien aumenta y se supone que todo lo demás permanece constante, este es un supuesto llamado cateris paribus, entonces se comprará la misma cantidad o menos. Y si el precio se reduce o se reduce, se comprará la misma cantidad o más. Y sabemos con la misma certeza que los precios fijados por encima de los precios de mercado, como los salarios mínimos, por ejemplo, conducirán a algunos excedentes invendibles, es decir, al desempleo forzado, mientras que los precios fijados por debajo de los precios de compensación del mercado, como los techos de alquiler, conducirán a la escasez y a la escasez persistente de viviendas de alquiler. Y también sabemos con certeza que si alguna de estas predicciones falla en algún caso particular, esto no sería debido a un error en nuestra conclusión deducida lógicamente, sino porque la suposición de Citrus Paribus no se había cumplido en el caso particular en consideración, y tendríamos que buscar algunos cambios significativos en las circunstancias empíricas de un actor para dar cuenta de la anomalía observada. De hecho, como ya se demostró de manera más sorprendente con el ejemplo del principio de coartada, ninguna experiencia o la llamada evidencia empírica puede falsificar, vencer o superar la praxeología y la lógica. Pero la praxeología y el razonamiento praxeológico pueden revelar que hay algo incorrecto en alguna supuesta experiencia o evidencia. Podría seguir y seguir con más ejemplos de proposiciones apódicas, es decir, de proposiciones que pueden ser Begriffen, captadas conceptualmente. Pero estoy bastante seguro de que la breve lista de ejemplos que he proporcionado debería ser suficiente para demostrar que tienen un estatus epistemológico claramente diferente de lo que comúnmente se entiende como hipótesis empíricamente false-Bells. Y que la visión popeliana popular presentada por Karl Popper primero en su lógica, por lo tanto, a partir de 1934, del progreso científico como un proceso paso a paso a través de la falsificación sucesiva de hipótesis, empíricas y empíricamente comprobables, gradualmente a la luz, es completamente errónea. Mirando desde un punto de vista metodológico el estado actual de las ciencias sociales, incluida la economía zen, y eso me lleva al final, se pueden diagnosticar fácilmente dos confusiones importantes e interrelacionadas. Ambos en última instancia arraigados en la aceptación típicamente incuestionable de alguna variante de la filosofía empirista entre la mayoría de los científicos sociales practicantes y casi todos los científicos naturales practicantes. La primera confusión se refiere a la creencia generalizada de que se pueden lograr cosas en las ciencias sociales, que se pueden lograr cosas en las ciencias sociales que simplemente no se pueden lograr. Contrariamente a la creencia de muchos investigadores sociales, no hay leyes empíricas verificadas, confirmadas o aún no falsificadas por datos empíricos que se encuentren y descubran dentro del ámbito de la acción e interacción humanas. Aquí, más humildad está en orden. La investigación de una vez puede ser interesante y relevante, pero no es lo que dice ser. No tiene nada que ver con las leyes. Y la segunda confusión, generalizada en particular entre los economistas, acaba de ser abordada. Es la incapacidad o falta de voluntad de reconocer la diferencia epistemológica categórica entre proposiciones a priori sintéticas apodícticas o en términos kantianos, por un lado, y proposiciones empíricas o a posteriori, por otro lado. Como buenos empiristas que sólo reconocen y sólo conocen leyes empíricas, aparte de las matemáticas, están cada vez más ocupados sometiendo proposiciones que se derivan deductivamente de algún punto de partida, verdadero a priori a pruebas empíricas. Es decir, prueban lo que no se puede probar y tratan de falsificar lo que no se puede falsificar. Y cualquier idea que pueda surgir de tales esfuerzos equivocados, siempre se ve ensombrecida por el daño intelectual causado y la confusión difundida por el flagrante error de categoría subyacente y cometido por personas que participan en este tipo de investigación. Con esto, termino, y te das cuenta de que la Universidad de Jesús no es amable, una especie de universidad de jardín de infantes. Aquí nos tomamos en serio la verdad y el razonamiento. Muchísimas gracias.